Vamos con la tercera fase, Eneco, las pistas. Atento, que voy. A ver qué pistas me las doy. Tiempo. Ni por aire... Petróleo. Ni por tierra... Un dron. Los borbones tienen varios. Castillos. Esta es buena, mira. El de perales era libre. Libre... No, ese es de Niro, bravo. Un viento en popa. El de perales... Un barco. Pero qué, qué, a toda vela... Un velero. El velero, el velero. Claro, el velero. Llamado Libertad, qué bonito. Hola, qué bonito. El mundo de la vela. Que nos suelta.